Hoy voy a cambiar mi ser y mi alma Hoy voy a ver los detalles más oscuros de mi ser Hoy voy a cambiarnos porque quiero volar, volar y volar por mi bien Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí en Cadena GR y desde todo el equipo de Cadena GR te mandamos un fuerte abrazo con todo cariño. Por favor, dale un super like al video y a Cadena GR para que nos animes y nos impulses a seguir haciendo estos videos para ti para empoderarte con todo cariño este equipo fantástico de amigos, profesionales que están aquí para ayudarte y ayudarnos entre todos nosotros. El día de hoy te vamos a hablar de esto que está muy cerca a la vuelta de la esquina Si mal no recuerdo, mañana estaremos empezando lo que es Semana Santa Semana Santa, independientemente de lo que tú creas o no pues es una época, pues ya sea de vacaciones para tu familia de cuidado y resguardo para las personas que son religiosas para las que van a ser, pues como hacía mi abuelita que recuerdo haberlo hecho con ella, la visita de las siete casas en fin, todo lo que hay que hacer con los abuelos y las creencias familiares y bueno, yo aquí te voy a decir que vamos a entrar en un periodo de introspección y que te animes a hacerlo con nosotros aquí en Cadena GR y que me digas, a partir de esta época de pandemia esta gran introspección en la que seguramente ya entraste desde estar resguardado en tu casa haciendo home office o saliendo con estas preocupaciones de tenerte que cuidar por eso le agradecemos a nuestros patrocinadores de Airesano Ecovac que te deja una capa protectora de 24 horas y funciona efectivamente contra virus, bacterias, hongos y el COVID-19 si tú eres de estas personas que se está animando por necesidad y tienes que salir a ganarte la vida, a ganarte el pan, a sobrevivir así como muchos de nosotros pues, ¿cuál es la introspección que ha nacido en tu corazón a partir de esta pandemia? a partir de que hay personas que ya no están contigo a partir de esta magia de vida que te has dado cuenta que tienes en cada respiración por eso hoy te voy a pedir voy a hacer algo que estamos haciendo ya en algunas cápsulas que es solamente la parte práctica hoy esta cápsula va a estar dedicada a la parte práctica de la introspección personal así que hoy te pido que cierres tus ojos ahí en casita que empieces a respirar profundamente te des la oportunidad de sentir como están dispuestos tus articulaciones como están dispuestos tus músculos que sientas como se alarga y se ensancha tu tórax como tu cuello crece con cada respiración porque yo sé que tú sabes que solamente a partir de la introspección de un trabajo personalizado vas a lograr grandes transformaciones en tu vida y tú ahí en casita estás con los ojos cerrados permitiendo que yo te vaya guiando para que tú entres en contacto con esto que es vida en movimiento en cada respiración vas sintiendo como tu cuerpo se relaja tus ojos y tus párpados están más pesados y te sientes cada vez más relajado pero a la vez te sientes tranquilo y te voy a pedir que en el centro de tu pecho sientas un calor muy agradable que va entrando en contacto con tu respiración un calor que tú empiezas ayudarte a crecer y este calor al centro de tu pecho hace que sientas paz tranquilidad y sobre todo un gran gozo en el aquí y en el ahora y mientras yo voy haciendo estos sonidos de respiración para que tú los imites allá donde te encuentras lo sigues haciendo tú en tu casa en esa silla bien sentado con tus pies bien apoyados en el suelo y con tus ojos cerrados y tus párpados cada vez más pesados vas encontrando este punto aquí en el centro del pecho muy cerca de tu corazón vas encontrando como palpita tu corazón y con cada respiración vas a hacer conciencia de esa magia que existe en tu vida esa magia que se llama vida y que la tienes en el centro de tu pecho en ese corazón que bombea oxígeno sangre leucocitos y muchas sustancias que pueden ayudarte a curarte sea cual sea la situación de salud que estés viviendo en este momento por medio de esta respiración tú vas a encontrar la paz que necesitas y la tranquilidad que requiere tu cuerpo para salir adelante y saber cuáles son las maravillosas ganancias de vida que tienes en este instante más allá de todo lo material que puedas tener o no puedas tener quiero que encuentres la tranquilidad la paz con y sin nada material donde solamente existes tú y tu respiración con cada respiración haces conciencia de tu cuerpo de cada una de tus células de toda la curación que puedes traer con esta respiración a todas esas células sanas o enfermas que tengas en tu cuerpo y con esta exhalación quiero que saques de otro color todas las emociones negativas todos los sentimientos que sabes que están dañando tu cuerpo y tu mente respiras un aire limpio mágico puro de un color dorado de un color rosa y lo sacas sacando este color gris que es todo lo que limpian tus células absorbes un color verde y lo llenas a cada una de tus células sabiendo que a partir de ti puedes encontrar ese equilibrio para transformarte mental físicamente y en todos los sentidos y sigues en ese aquí y ahora y quiero que escuches tu respiración detienes tu respiración y sacas aire y en ese espacio de silencio personal quiero que hagas conciencia de esta introspección en la cual eres capaz de vivir hoy como el mejor día de tu vida porque yo sé que tú quizá no sabes exactamente cómo pero que sabes que existe una magia y una fortaleza y una inteligencia suprema en tu mente y en tu cuerpo que puede curar cualquier cosa y que puede transformar cualquier situación y yo sé que sabes que puedes cambiar cualquier hábito y esos hábitos dañinos los respiras y los sacas profundamente observas todos esos hábitos que te enferman que no solamente te enferman a ti que enferman a las personas que más amas obsérvalos y sácalos con este aire viéndolos cada vez más pequeños en una pantalla mental y todos esos hábitos cada vez más se van a ir diluyendo y deshaciendo con tu respiración quiero que escuches este trabajo personal aún así tú lo puedes repetir muchas veces y te aseguro que te va a ayudar muchísimo a sanar tu vida respira grande y profundo sintiendo tu cuerpo sintiendo tus pies sintiendo la energía en tus manos en tus brazos moviendo tus manos moviendo tu cuerpo tu cuello sabiendo que en ese aquí y ahora tú y cada persona de este universo de este gran universo tiene magia en la vida qué puedes transformar y qué puedes cambiar hoy tú con este ejercicio si eres una persona que hace su tarea va a tener grandes transformaciones hoy te mandamos un fuerte abrazo iniciando esta semana santa con una gran introspección y grandes cambios en tu vida para bien para bien de salud para bien en tu familia pero sobre todo para que tú hagas este trabajo personal y eliminemos todo aquello que te hace daño te queremos mucho con los ojos abiertos en el aquí y el ahora viéndonos de frente a frente te mandamos muchos abrazos bendiciones para ti para tu familia para que esta estos momentos de introspección nos ayuden a saber que podemos cambiar transformar y que tenemos en estas manos y en esas tuyas magia para transformar para vivir al máximo cada día te queremos con todo cariño te abrazamos y esperamos que te sanes mental físicamente y que también lo que no permita que eso suceda lo destruimos y lo descreamos así como decimos en Access Consciousness gracias right, wrong, good, bad, pot, 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 all nine, shorts, boys and beyonds y lo que no permita que tengas grandes transformaciones para tu crecimiento y para el crecimiento de tu familia lo destruimos y lo descreamos y así está así de fácil lo hemos hecho muchas gracias bonita tarde de bonito día y un gran crecimiento en esta Semana Santa de la tarde más oscuros de mi ser voy a cambiarlos porque quiero volar volar y volar por mi bien Gracias por ver el video